Murciélagos, un mundo no tan oscuro. No son feos. Tal vez usted no se buscaría un novio murciélago, pero la flor de planta de bromelia y el mamífero que gana el récord Guinness por la lengua más larga en comparación con su cuerpo, la especie A, Pustulata, representan una verdadera historia de amor. Los murciélagos evolucionaron para de alguna manera complacerse mutuamente. Quienes los estudian aseguran que en ellos están las pistas para que los humanos permanezcan en la tierra. Y aunque los murciélagos no lucen de maneras tan diferentes y extrañas a los ojos humanos, su piel es suave, grata de acariciar. La del caballo se percibiría áspera en comparación. Y no solo eso, también existen los que lucen más tiernos de cualquiera de los peluches que se consiguen en la tienda del Parque Explora. Hola, maestros Prensa Escuela. Bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a continuar conversando sobre los murciélagos y cuál es su vínculo con el COVID-19. Y ese fragmento que nos leyó Cristina es la apertura de un artículo maravilloso que vale la pena entonces explorar con los estudiantes o en familia. Y vale la pena seguir conversando sobre este magnífero que tiene un montón de sorpresas por descubrir. Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Hola, Daisy. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Y tú? Les contamos que este artículo fue publicado el 26 de mayo de 2020. Se llama Murciélagos, un mundo no tan oscuro. Fue escrito por Elena Cortés Gómez y en la cajita de la descripción y obviamente en el blog que se va a publicar el 17 de junio estará entonces el enlace para que puedan disfrutar de este artículo. Y en ese momento en que todos estamos buscando actividades que además de que los jóvenes aporten a la construcción de nuevos conocimientos, Prensa Escuela El Colombiano sigue aportándoles ideas desde la virtualidad para usar la prensa como un pretexto para conversar en casa o en la escuela. Esta es la tercera entrega sobre los murciélagos y la invitación es que miremos esas temáticas y noticias que se publican en el periódico desde la posibilidad de trabajar en más de una clase, en más de una experiencia o en más de una actividad pedagógica o de una actividad entretenida para los niños y los jóvenes. Los vamos a invitar a descubrir a través de otras actividades, otras características especiales del murciélago y también la posibilidad de relacionarlos con personajes de la literatura y el cine. Daisy, ¿qué les proponemos en este trabajo de esta semana? Bueno, este artículo está cargado de muchas sorpresas. Yo creo que para todos puede ser sorprendente leer que la piel del murciélago es suave o que de pronto algunos murciélagos pueden verse como un peluche o qué tal si a ustedes les dicen que parece una bolita de algodón. Entonces la idea es empezar a descubrir a partir de la lectura de este artículo cuáles son todas las características de los murciélagos que generalmente se nos han pasado de alto pero que hacen parte de ellos y que nos pueden empezar como a inquietar o a confundir sobre qué personaje estamos hablando. Entonces la primera actividad que proponemos es justamente entregar un listado de cualidades, de características para que las personas que tenemos enfrente, sean los hijos o los estudiantes puedan descubrir quién es este personaje. Entonces podemos hablar de que son los maestros de la noche, de que son solidarios con las personas que viven cerca, además son muy aseados y podemos entonces ir aumentando estas características para que les demos pistas para descubrir este personaje. Y hay otra curiosidad de este artículo y es que podemos encontrar fotos de diferentes murciélagos, incluso un murciélago tan particular que hablan de que tiene estructuras técnicas, es decir, que muchas partes de su cuerpo parecen formadas por una tela tan delgada y tan suave que es súper especial. Y como estas características son tan difíciles de vincular con el murciélago, lo segundo que les proponemos es que dividan la información que contiene este artículo y que cada uno de los participantes de esta estrategia puedan ir leyendo y comprobando que todas esas características son entonces del murciélago. Un poco comprobar con información, digamos que ya corroborada desde lo científico, que todas esas características son propias entonces de estos personajes tan oscuros que generalmente nos parecen feos que generalmente nos parecen feos y hasta algunos nos puede dar asco. Y la idea es que también hagamos aquí un lase bien interesante. Después de hablar sobre todas las características tan particulares que tienen los murciélagos, de observar las fotografías, podemos leer una microhistoria que contiene el artículo en la que nos hablan de un personaje muy famoso de Drácula y pedir a los participantes que identifiquen otros personajes de la literatura o del cine asociados con los murciélagos y que miren cuáles de las características de estos personajes tan famosos en cine o literatura están relacionadas o pueden encontrarse en el murciélago que nosotros conocemos que es un mamífero y al que todos le tenemos bastante miedo y bastante recelo. Hay muchas películas también, si vamos a trabajar con los niños más pequeños, en los que aparecen murciélagos o murciélagos vampiros. Y también sería la posibilidad de hacer o adquirir ese conocimiento de que dentro de las especies de murciélagos solo hay cinco especies que son vampiros. Los otros son frugíbaros, comen frutas, se alimentan de insectos y son los excelentes polinizadores. Y para terminar, también les proponemos hacer un doblado de un murciélago. La idea es entonces que sea un doblado que se pueda guiar para que los estudiantes puedan entonces tener cada uno su murciélago y puedan también atribuirle algunas características propias de este personaje tan particular que ha dado tanto de qué hablar en esta pandemia a nivel mundial. En la presentación del blog, les dejamos un enlace y otro tutorial para poder hacer el doblado de un murciélago. Recuerden que esperamos que publicicen al blog para que complementen como estas instrucciones o estas actividades que les proponemos y a partir de ahí usen su imaginación para hacer muchísimas cosas con sus hijos o con sus estudiantes y usen todos estos artículos como un pretexto para la conversación y para el aprendizaje. Y los maestros entonces que no han visto, los padres de familia que no han visto las otras publicaciones, les recordamos que esta es la publicación número tres, la parte tres, de todas las estrategias que nos planteamos a partir de esa combinación entre el murciélago y la pandemia que estamos viviendo ahora a nivel mundial. Así que entonces la invitación es a que exploren el blog y puedan entonces disfrutar de muchas estrategias que se están actualizando semana a semana en el blog Prensa Escuela. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Chao. Y sí, hasta luego. Chao. Chao.